buenos días amigos pues aquí nos encontramos viendo unos animalitos este para los que conocen de ganadito pues ahí está un torito bonito verdad guir este como que viene de la finca mocava este de daniel zúñiga en sí pues ahí está ahí estamos miren muy bonito animal este sí en sí pues los tiene tiene cargadas todas estas vaquitas para ustedes tiene su buen viril los huevos que están como se llama verdad parejos y ahí está el animal así es que aquellos que les guste en lo bueno pues ahí está el animalito muy bonito también venden esta estas noveditas miren estas pues tienen cimental con brahman dice son cimbras igual esta barrosa o ahumada como ustedes puedan llamar también la misma raza verdad esta silla está cargada y ya casi empieza a hacer su burrito verdad ahí lo pueden ver pura novia también no van a creer que es vieja o algo no así es que ahí están van tres animalitas verdad ustedes y miren qué chulada ahí están todas estas novillas hay un azardo negro y otra verdad entonces también tienen dos vacas cargadas de él para leche pues hay que ser honesto una da 9 la otra 7 litros pero son vacas grandes para ustedes mansas con permiso muchachas aquí están las dos miren galanas están las vaquitas ya bien cargadas ahí están son de ordeño verdad tercer parto tienen van hacia el cuarto parto ustedes que saben de vacas ustedes ahí sabrán lo mejor va va caminen para allá pues esta creo que es la de 9 litros y esta es la de 7 litros verdad 7 8 litros sacate porque aquí no dan no dan concentrado verdad y aquí pues las cargadas ya están las 5 son este cimental con con brahman va ustedes más que todo son cimbra ahí están vean estas dicen que vienen desde muy lejos pero hay una que las cuida ustedes esa es pistolera miren ahí ahí carga el rifle en el pescuezo verdad es la que comanda al grupo no va a meter el palo feo ahí y ahí están vean están bonitas las animalitas alguien que con jamás es mansa pero no mensa entonces este ahí hay 5 animalas va ustedes ahí las pueden ir viendo en sí pues el asunto es que el hombre ustedes saben que uno piensa un montón a veces tenemos plata retenida o algo pero queremos hacer otros proyectos no las vende por malas no que por necesidad dijo que en la forma de prosperar más va a ustedes ya sea que le vendan algún terreno o algo a uno pues hay que ver qué se hace para eso son los animales ahí están miren estas dos están bien bonitas tres son del mismo tamaño alguien que quiere empezar su canadería pues ahí puede empezar con esas ese ya es el bandido como es el que las amontona miren ustedes y no las deja que se menea el grupo es el que los asusta así es que ahí pueden ir viéndolas y les tienen un buen toro a ustedes que es el toro guiro así es que ahí están amigos aquel que quieran su buen animal pues ahí va el hombre poco a poco miren estas animalitas más delatito pues se van a ir vendiendo porque si se van a ir sacando casi todas va a ustedes todo a su tiempo allá están miren estas son hijas del toro con esas vacas si salen bonitas veníte vos verdad ahí están allá hay otra otra que está bien cargadita esta es guircita y está cargada del toro guirba ahí está miren el segundo parto el que va a tener también es de la finca de ahí de don Daniel Zúñiga verdad cualquier cosa que ustedes quieran pues ahí está la hembrita muy bonita y está a la venta también ahí la pueden ver despacio el animal guircita pues así es avispado como que la frente como es frentuda se le mira que se viene para encima de uno pero pero no ya está meando aquí a ver esta otra miren que chula buena oreja así es que cualquier cosa nos dejan saber verdad y y estamos a la orden pueden preguntar por las seis novillas va a cinco medianonas o cuatro medianonas y dos grandes una que ya las dos grandes ya están cargadas va usted la del palo ya está cargada están cargadas con el torito guirba y miren estas vacas ustedes galanas la ventaja de este ganado es que es mantenido verdad ustedes uno dice ah no hombre que si para que se den cuenta como dice el don el pasto que hay y como están va la constitución miren esta animalita ustedes ajá una guirolandito muy bonita así que ahí están las vaquitas vean andan con el marido dijo que ahí está este es el mero jefe es de registro pues ahí ustedes sabrán alguien que quiera un toro joven está en su potencial va solo que le sobran las mujeres mira ahí le pasa una patoja sobrándole ahí va la otra miren como que le voy a molerlar y lo tapan las bandidas no se lo lleven ahí está ahí va el el torito el ejemplar ese es el mero jefe así es que hay varios animalitos y estas dos pues andan juntas miren ustedes así si quieren dos vacas cargadas de pasto pues ahí están ustedes solo nos dicen llevenlas para tal lado y allá vamos nosotros a dejárselas no hay pena va ustedes ahí vamos arriados porque no queda de otras que buscar los centavos a donde estén y ahí los a dejar hasta donde nos digan va ustedes y lo bueno que es manso el ganado porque si imagínense no fuera el manso ya me hubieran revolcado estas bandidas verdad ustedes sabrán lo mejor hasta la novia esta esta muy chula miren ahí está bonita bonita gordita la cabrona y estas otras dos están chulas también miren como está mucha ajá ya vieron buena oreja miren este par de novia ya nos la llevamos dice ahí está chula venga miren bonito ganado si es que bendiciones a todos gracias por ver los videos suscribirse compartirlos y ahí estamos a la orden verdad cualquier cosa nos dejan saber y ustedes sabrán lo mejor verdad entonces hay dos toros o tres pero ahí les vamos a estar enseñando fotos y y les vamos a estar enseñando los animalitos así es que bendiciones y gracias por ver los videos allá está la otra la que decimos está pegada al cerco se fue porque dice quizás no le gusta salir en videos o que si no se la pueden robar verdad y la otra pues ahí está aquí está la otra la otra animalita esta está bien chula bien bonita tiene todo lo del cimental pero ya con cuerpo de brahman va ustedes entonces ya es resistencia papá ya puede estar en el calor y ya está novillona miren ustedes lujo novia ahí está así se ve muy bonita y cualquier cosa pues nos pueden preguntar y ahí estamos a la orden verdad siempre bendiciones gracias por ver los videos por suscribirse y ahí está el Jack como estamos Jack ese es el que lo ayuda a uno a trabajar ustedes este es el que las amontona vaya yo voy a ver si consigo mi chuchito así ustedes para que cada vez que llegue a ver el ganado voy a decir bueno juntelos y él es el encargado de velas ese bandido logra agarrar una y me lleva con todo y todo para donde está el dueño dijo verdad porque como él es el que las amontona ahí él es el que las anda jalando bendiciones pues así que nos vemos otro día y adiós